La Alcaldía de Catamayo informa El año pasado el Ecuador fue afectado por un fuerte terremoto Ahora el Perú soporta lluvias torrenciales que han generado varios problemas como inundaciones Pérdida de viviendas, personas fallecidas, en fin, un panorama desolador Ante ello, el cónsul del Perú en nuestro país, Eugenio Mauri Parra Visitó a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga el jueves 30 de marzo Para informarle personalmente de la situación crítica que están viviendo los ciudadanos En su país a causa del fenómeno del niño costero Todos unidos estamos tratando de salir a ti Y gracias también a los hermanos ecuatorianos Porque justamente fue Ecuador el primer país Que sin haberse lo pedido, llegó una donación El cónsul además puso en conocimiento de la autoridad municipal La campaña denominada Una Sola Fuerza Por medio de la cual recolectan víveres, ropa, agua y alimentos no perecibles Con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan Actividad que se cumplió en el Parque Central de Catamayo El cónsul agradeció a la alcaldesa por las facilidades que dio para llevar a cabo esta actividad Para agradecerle a usted por esa cooperación Y sobre todo por el humanismo que tienen ustedes Para poder colaborar con nosotros Y motivar a la comunidad catamayense para que ellos nos puedan apoyar La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga Expresó a través del cónsul Mauri Parra Su solidaridad a todos los afectados del pueblo peruano El Ecuador se ha caracterizado por ser solidario Catamayo mucho más Se ha hecho en realidad Yo creo que es muy buena la iniciativa que han tenido ustedes También de acercarse, de coordinar Para poder lograr que la comunidad catamayense Pues vinde ese contingente, ese apoyo humano Ya que nuestros hermanos están atravesando lamentablemente Estos problemas, estos desastres de la naturaleza Días después, la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga Entregó oficialmente a quienes encabezan la campaña en Catamayo Las raciones alimenticias que fueron donadas por el personal del GAD municipal Acción que fue agradecida por Luis Estrada Uno de los responsables de la recolección de las raciones alimenticias Un agradecimiento a cada uno de ustedes Que si bien es cierto, se ha visto la generosidad aquí en este pueblo A la cual nosotros radicamos aquí Muchísimas gracias Y un Dios les pague Y a la cual les multiplique cada uno de ustedes Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!